E es igual a mc al cuadrado, la ecuación más famosa de la física, una ecuación que nos lleva directamente a pensar en una persona, Albert Einstein. Como colofón final a su año milagroso, en el que con 26 años publicó cuatro artículos que cambiaron la física para siempre, Einstein concluyó que la energía y la masa estaban relacionadas, como si se pudiera canjear la una en la otra. Al margen de la interpretación correcta de esta fórmula, lo cierto es que esta idea realmente no es original de Einstein. Varios físicos antes que él llegaron a ella. Sin embargo, mientras E igual mc al cuadrado fue una alegría para Einstein, para estos teóricos esta ecuación constituía una de sus pesadillas, un problema que no sabían arreglar. Dejadme que os cuente. El verdadero pionero fue Thomson, famoso por haber descubierto que los rayos catódicos realmente estaban hechos de partículas cargadas eléctricamente, que llamó electrones. Thomson reflexionaba sobre cómo debía ser esta partícula. Serían como bolitas, pero muy muy pequeñas. Así fue como ideó el electrón como una esfera, como una bola llena de carga eléctrica. Y a través de las matemáticas de la teoría electromagnética, una teoría recién salida del horno, pudo estudiar qué comportamiento tendría su electronesfera. Sin embargo, algo extraño le pasaba a esta bolita cuando Thomson la hacía moverse. Si algo tiene carga eléctrica, activa el campo electromagnético a su alrededor. Si otra carga entra dentro de esta zona, se verá afectada por el campo. Bien, pues en la bolita estaban pasando las dos cosas a la vez. El propio campo que estaba activando le estaba influyendo a ella misma. Por ponerlo de algún modo, las diferentes partes cargadas de la esfera estaban influyendo en las otras partes cargadas. La esfera estaba autointeractuando consigo misma. Esto provocaba la aparición de una especie de fuerza que se oponía al movimiento de la esfera. Una resistencia a moverse. Como si de repente pesara más. Algo similar encontró Hassel Norl al pensar en una situación algo estrambótica. Un tubo con dos tapas al rojo vivo que se movía. Imaginemos los rayos de luz que hay dentro, siendo emitidos por las tapas. Claro, esto no deja las tapas igual. Una vez emiten el rayo, se ven ligeramente empujadas al lado contrario, como cuando empujas a alguien en una pista de hielo. Sin embargo, Hassel Norl señaló que las tapas se iban a mantener en su sitio gracias a la tensión que había con las paredes del tubo. Compensando así la fuerza generada por los rayos. Ahora, algo cambia cuando la caja empieza a moverse. Y es que la luz es una onda y sufre el efecto Doppler. La mítica sirena que es aguda cuando se dirige hacia ti y es grave cuando se aleja. Eso hace que los rayos emitidos por la tapa de la izquierda sean más agudos, porten más energía y empujen más fuerte a su tapa en la dirección contraria. Mientras que los rayos de la pared de la derecha les pasa lo opuesto, se vuelven más graves y la empujan más flojito que antes. Ha surgido un desequilibrio, una inestabilidad que el tubo tiene que resolver poniendo un trabajo extra. Es como si solo por el hecho de haber puesto todos estos elementos en movimiento, la luz que está dentro se plantase y pidiera una energía extra. Como si de repente esa luz pesara más. Dos sistemas distintos y el mismo efecto. La aparición de una resistencia, pero sin que haya nada que resista. Esto tal vez te recuerde a algo. Imagina que estás en el gimnasio. Te montas en una máquina, marcas el peso que quieres levantar y le das caña. Con un par de repeticiones te das cuenta de que algo no va bien. Estás levantando mucho más de lo que pone la máquina. Intrigado, te bajas, coges el peso que habías puesto y lo mides en una páscula. Para tu sorpresa, pesa exactamente lo mismo que dicen. Porque no has tenido en cuenta la fuerza más desagradable de todas. El rozamiento. En cada repetición, la rugosidad de las poleas y los deslizadores de la máquina se te están oponiendo. Te están metiendo una fuerza extra que tienes que superar, que se suma al peso que ya has puesto. El verdadero responsable es el rozamiento. Pero tú, en tus músculos, lo sientes como una masa extra. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la masa? Si algo tiene poca masa es que es algo muy fácil de acelerar o frenar. Si tiene mucha, es difícil. La masa marca la inercia de un cuerpo, la resistencia que tiene a moverse, a cambiar de velocidad. Y la fuerza de rozamiento, al oponerse siempre al movimiento, es como si añadiera unos puntos a este valor de no quiero moverme, es decir, como si la masa aumentara. Ese número es lo que los físicos llamamos masa efectiva, un vamos a meter en el mismo saco todo lo que se comporte como inercia y decimos un solo número. Pero pensad en esto, porque aquí ha habido una especie de conversión. Fenómenos que antes hablábamos en términos de fuerzas, de rozamiento, ahora podemos hablar de ellos en términos de masa, de masa efectiva. Algo así es lo que vio Thompson en su esfera. La interacción que se oponía a que su esfera se moviera era una especie de rozamiento, solo que de origen electromagnético, y provenía de que la esfera se afectara a sí misma. Por lo tanto, para cuantificar este rozamiento tenemos que hablar de la energía electromagnética de la esfera. Más energía, más interacción, más rozamiento. Vamos, que, como pasaba con la máquina, podríamos interpretar lo que ocurre de forma diferente. En vez de pensar en oposición a moverse como resultado de la energía electromagnética de la bola, podemos hablar del fenómeno en términos de inercia, de masa. Desde este punto de vista, lo que la teoría te decía era que la esfera ganaba una masa efectiva. O, puesto de otra forma, lo que antes interpretábamos como energía, ahora lo interpretamos como masa. Este resultado fue verificado por otros físicos de la época, que encontraron en los cálculos de Thompson algún que otro fallito numérico. La conclusión fue que la masa que ganaba la esfera era 4 tercios de su energía electromagnética partido por c al cuadrado . Si despejamos un poquito, podemos ver cómo tenían una versión primitiva de E igual mc al cuadrado. Hasen-Norl llegó también a una conclusión similar. Su tubo ganaba masa cuando lo ponía a moverse. Parecía que la luz en las circunstancias adecuadas podía pesar. Y aunque no habían obtenido la ecuación famosísima, lo cierto es que ya entendían plenamente su significado. Había situaciones físicas en las que las interacciones internas del sistema les dotaban a efectos prácticos de una masa extra, muy adelantados a su tiempo. Claro, unos años más tarde, llega Einstein, hace su experimento mental y llega a una revelación similar. Sólo que sin ese factor 3 cuartos que obtuvieron sus predecesores. Esta era la ecuación correcta, la verdadera tasa de cambio entre masa y energía. Entonces, ¿por qué les aparecía un 4 tercios a los otros? ¿En qué habían fallado? Esto se llamó el problema de los 4 tercios. A muchos físicos les inquietaba esto, ya que era una prueba de que había algo con la bola que no entendían. Y no entender la bola implicaba no entender cómo funcionaba el electrón, uno de los constituyentes básicos de toda la materia que nos rodea. Una variedad de soluciones se propuso para resolverlo. Fermi puntualizó que el error estaba en que tanto la esfera como el tubo eran objetos extensos. Si yo cojo algo y lo empujo desde un borde, lo que estoy asumiendo es que todos los puntos, todos los átomos del objeto van a sentir esa fuerza en todas partes al mismo instante. Y así todo el cuerpo se mueve a la vez, de una, como si fuera un todo. Vamos que con este concepto de cuerpo extenso lo que estoy asumiendo es que puedo empujar de forma instantánea. Lo que estoy haciendo en el fondo es romper la velocidad de la luz. La realidad es que cuando una zona de la esfera afecta a otra zona de la esfera no lo hace instantáneamente, tarda esa interacción en llegar a la velocidad de la luz. Esto lleva a darle una vuelta al concepto de sólido rígido, de cuerpo extenso, y crear un nuevo concepto relativista de ello que se llama rigidez de Born. Con este nuevo concepto y todas las mates involucradas, este cuatro tercios desaparece. Sin embargo, Poincaré lo veía desde otro ángulo. El problema de la esfera era la inestabilidad. Pensadlo. Este modelo del electrón era una esfera con carga del mismo signo. ¿No debería toda esta carga repelirse y salir disparada alejándose? Tiene que haber algo que la sujete. Aquí está la solución. Las tensiones Poincaré. Fuerzas que mantengan tanto a la esfera como al tubo unidos. Y esas fuerzas están aportando energía al sistema que debe también afectar a la masa. Y, como es normal que las interacciones que mantienen las cosas pegadas tengan energía negativa, las cuentas salen que estas interacciones aportan con un menos un tercio. Cuatro tercios menos un tercio y te sale el E igual al mezo al cuadrado de toda la vida. Sin embargo, la explicación más aceptada a este problema, que proviene de Von Laue y Klein, es que simplemente no estaban siendo 100% rigurosos en las cuentas. Que la forma en la que se calculaba la energía y el momento era errónea. Se estaban violando principios básicos de la relatividad, cosas como, por ejemplo, que todos los observadores tienen que ver ciertas cantidades idénticas al mismo tiempo. En resumen, que ajustando correctamente estas matemáticas, E igual a mezo al cuadrado sale solito. El electrón al final resultó ser algo muy distinto a una bolita llena de carga. La cuántica nos enseñó que el mundo era aún más raro de lo que parecía. Hoy en día entendemos los electrones como las perturbaciones que se propagan en el campo cuántico del electrón. Tenemos este vídeo al respecto por si os interesa. Como habéis visto, nuestros antiguos encontraron situaciones en las que un sistema gana masa, o al menos lo aparenta. Masa que emerge de la nada. Así que eso me lleva a pensar, oye, ¿y si toda la masa surge del mismo modo? ¿Y si realmente la masa, que es pura y dura, que es fundamental, no existe? En definitiva, la pregunta es, ¿ya en serio, qué es la masa? Hablaremos de esto en un futuro vídeo, pero antes de que os vayáis, deciros que hay otro vídeo científico esperándoos en el canal del Centro Español de Metrología. Ya hace unos meses hicimos uno sobre el kilogramo y hoy os toca uno sobre el metro. Os contaremos su historia, sus inicios y cómo la luz, la interferometría y los láseres son fundamentales para saber que un metro mide un metro. Os dejamos el link para verlo en la descripción, id a verlo porque de verdad que os va a encantar y vais a aprender un montonazo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.